¡Hola chiquitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. El día de hoy nos encontramos en una plaza específicamente en Wangsimni, que es un lugar muy... Transcurrió por muchas personas, es un lugar donde hay una universidad que acercan, entonces hay muchos jóvenes. De hecho es mi universidad. ¡Ah, tu universidad! Claro, sí, de hecho por acá vivimos nosotros también, muy cerca de este lugar. ¿Y qué vamos a hacer hoy, Jex? Cuéntame. Bueno, aprovechando... Estamos, bueno, parados enfrente de un árbol porque, pues, como pueden ver, ya se acerca la Navidad, el Año Nuevo, no puedo creer que ya en unos días va a ser 2019. Sí. Y bueno, aprovechando también que ya en unos días me voy a ir para México, me va a quedar mucho tiempo por allá, entonces dije, creo que sería bueno hacerles este video, un día de compras en un supermercado, y de paso mostrarles a todos ustedes cosas interesantes que venden aquí, cosas que tal vez no puedan encontrar en sus países, pero aquí sí, o cosas de sus países que vendan aquí. Aquí en Corea en realidad hay productos súper raros, súper extraños, cosas que se les va a hacer muy curiosos y se las quieren mostrar en este momento. Pues aprovechando que nos vamos a ir dentro de poquito para Latinoamérica, entonces quisimos aprovechar a venir a este lugar porque desde hace muchísimo tiempo les habíamos prometido hacer este video, entonces aquí se los traemos. Sí, entonces vamos de una vez porque está haciendo mucho frío. ¡Vamos! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Mano es español? Sí. ¡Ah, qué bien! Miren chiquitos, nos encontramos a Ginette de México. ¿El frío qué tal? Nada que ver con México, nada que ver. Uno, dos, tres. Dos. ¡Muchas gracias por saludar! ¡Ay, miren! Apenas llegamos y apenas llegaron ellos. Mira tú. Sí. Bueno, pues ahora sí vamos. ¿Qué tal el frío? Está haciendo mucho frío. Sí, vean sus paracaídas. Miren. Pero me protege muchísimo. Jax, ¿tú no tienes frío? Pues si hace frío. No, este calienta bastante. Sí. Está bueno. Bueno, ahora sí estamos a punto de entrar al E-Mark, que es uno de los supermercados más grandes de Corea. También está, ¿cuál es? ¿El Lote? ¿El Lote? Ah, el Lote. El Lote, Lote Mart, no el Lote. Ah, ok, Lote Mart. También está. El Lote Mart, está también. Y ya supermercados pequeñitos de barrio, ¿cierto? Sí, como tiendas de conveniencia, que la verdad hay muchísimos y son bastante buenos. Donde también puedes encontrar productos así como muy raros, muy curiosos, pero creo que aquí vamos a encontrar mucho más. Más. Por eso decidimos venir a este lugar. No se puede grabar, pero vamos, estamos haciendo el esfuerzo por ustedes. Sí, 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 vamos a ver qué tal lo va. Espero que no nos corran de aquí del supermercado. Vamos a ver. Vamos. Bueno, en Corea para rentar estos carritos, para que nadie se los rode, meter una moneda de 100 y ya puedes sacarlo. Así, aunque no creo que nadie se lo vaya a robar, pero como para llevar el orden aquí, creo. Ah, ok. Entonces, vámonos. Uy, vas a mercar, Jack. Bien, encontramos la sección navideña pequeña, muy pequeña, pero... Pero qué lindos, arbolitos, Jack. Sí. De hecho, creo que hay más cosas en la tienda que fuimos para el video de Juan, que fue una tienda que se llama Taizu. Ahí sí van a ver más cantinales de cosas. Pero qué rico que aquí en Corea, pues ya estén como promoviendo más como la cultura navideña. Sí, están muy bonitos. Mira, estas esferas tienen como que cosas adentro. Guay, qué lindas. Sí. Bueno, pero pues a lo que venimos, creo que es más como de comida, yo creo. ¡Vamos! Chicos, lo primero que les queremos mostrar es que aquí los limones son casi imposibles encontrarlos. Y aquí en este supermercado los limones son del queridísimo México. Sí, pero vean cómo los venden en paquete y solo tienen tres limones. Y carísimos. Son carísimos, chicos. Son muy costosos, pues a comparación de cómo los puedes comprar en México, que es muy barato. Esto cuesta 3,480. Casi 3 dólares. Cuidado, ustedes harán sus convenciones. Y aparte de eso también muchos de los aguacates que venden acá también son traídos desde México. Son aguacates muy pequeñitos. Sí, y la verdad no están como que para comerse de una. Están duros, duros. Son caros, la verdad, muy duros. Y 2,500 cada uno. ¿Ah? Cada uno. Pero este que es como más... Jugosito. Más jugosito, yo diría. Este 2 cuesta 10,480 guan. Casi 11 dólares. Wow. Demasiado costoso. Vamos a seguir viendo qué más hay. Bueno, también están los mangos que también vienen empaquetados así. No los venden sueltos. Y son igual, carísimos. Cuestan 11,800, casi 11 dólares. Yo creo que nos están cobrando la envoltura, el empaque, el adorno, todo eso que le ponen porque son carísimos. Yo creo que con ese dinero podemos comprar una cantidad de mangos. ¿Comer de lujo? Sí. Miren, chiquitos. Encontramos unos mangos también, pero estos son secos. Y aquí dice 100% mango de México. Aquí dice México. Qué rico. Sí. Uy, a mí me encanta el mango. Pero la verdad es que no gastaría 12 dólares en esto. Wow. Con eso me puedo comprar una canasta de mangos. ¿Verdad? Sí. Wow. Uy, pero qué rico. Sí. De hecho, yo siempre lo he dicho en los videos. El que coma frutas en Corea es porque se está dando un lujo. Ah, sí, sí, sí. Porque es carísimo. Así que ustedes por allá en sus países, si tienen en este momento la oportunidad de comerse un mango, aprovechen. Aprovechen. Bueno, aquí vemos el arbolito que pusieron de ruro soju. De jeju. Wow. Pues eso ya está bonito, ¿no? Sí, está bonito. Pues es verde, como que representa el arbolito. Sí. Y arriba pusieron la estatua de jeju. De jeju. Ajá. Está muy lindo. Juan, ¿tú sabías que los spam estos son como productos como caros? De lujo. De lujo en Corea. Sí. Sí, mis amigos siempre me dicen que cuando digamos ellos van a regalar algo a alguien o a sus familias o en las festividades coreanas siempre llevan como un paquete de spam. Y eso es como, wow, me está dando spam, wow. Ajá, es súper rico. Es como un buen regalo para dar aquí en Corea. Y pues la verdad es como jamón, o sea, es algo que para mí no es como tan lujoso. No es tan sano, aparte, no sé. No es sano, la verdad. De hecho, la última vez que comí esto me dio una alergia impresionante. Porque eso tiene muchos químicos y conservantes. Sí, eso sí. Pero no es tan bueno. Mira, Juan, este es del insecto que probamos, pero en atún, bueno, en, ¿cómo se dice? En lata. En lata. Insecto, del que comimos en un video que grabé antes, se los voy a dejar aquí abajo. El que vimos en Namdemon. Ajá. Lo venden en lata. No, es una cosa que sabe feísimo. Uy, no. Pero tienen más cositas, mira, estos son como cangrejos. Mini cangrejos. Miran hasta de caracol también. Mira, los tequilas aquí. Ay, míralos. Sí. Como se cuervo. Pero es como que lo único que tienen aquí en Corea. Sí. Ajá. No van a encontrar más. Entonces, una recomendación para los mexicanos que vengan a Corea es que traigan botellas de tequila si es que les gusta. Y si es que les rinde. Ajá, porque es muy valioso en Corea. Sí, bastante. Son carísimos acá. Sí. Juan, tú cuando llegaste a Corea la primera vez, ¿no te asustó la cantidad de rameon que hay? Demasiado. Yo la verdad pensé que solo había un tipo de rameon en todo Corea, pero hay cantidades por montón y les voy a mostrar mi favorito. A ver. Este, es el mejor, es delicioso. Si algún día vienen a Corea, chicos, prueben este que de verdad les va a encantar. Es delicioso. Bueno, y aparte de este, miren todas las cantidades de rameon que hay en Corea. Miren, este es uno de los más picantes que hay, el Bultac Pocom Mion. Sí. Es picantísimo, la verdad. Jaxi, ¿a ti cuál te gusta? ¿Cuál es tu favorito? Sí, la verdad es que me gustan muchos y no soy tan fan de comer rameon, pero yo me voy más a los que son fideos negros que se llaman chapagueti. Que es como este o este. Como chasang mion. Ajá, es como chasang mion, pero así. Miren, este está súper lindo. Muy lindo. Sí. Esto también se los recomiendo mucho. El original es este, el clásico. Entonces prueben este. Y bueno, pasamos a la sección de galletas, de papitas y todo eso. Y encontramos estas papas que ya lo había probado en una ocasión, en un video. Mira, ¿qué dice de tacos? De tacos, sí. Aquí dice que es mexican taco chip. O sea, mexican taco chip. Ok, me gustó tu traducción. Me quedó muy claro. Eso. Y hay de dos sabores. Ah, qué bien. Este debe ser más picante, me imagino. No, no pica nada. No, aquí en Corea ya sabes que no pican las galletas, están dulces. Ok. Sí. Bueno, estos son como que las versiones similares de los Doritos, pero dicen nacho. Aquí no necesitan traducción porque no les va a servir de nada. Ay, pero ve, este tiene, no tiene forma de nacho, este tiene forma de fritos, de hecho. Wow. Wow, este sí nunca lo he probado. De varios sabores, está este de queso también. Este sí tiene forma de nacho, de queso. Este es de cebolla. Pues sí, bien, qué bien. Me está dando hambre. ¿Vomito bien? Bueno, llegamos a la sección de mandoos, de puras empanadas coreanas, que es algo que se vende muchísimo en Corea. Muchísimo. Hay varios tipos de mando, el que es frito y el que es también así como cocinado. Como al vapor. Ajá. Es delicioso. Sí, hay muchas, muchas cantidades y aparte hay de varios sabores, como picante, de papa. Yo la verdad les puedo sugerir mucho que, pues si quieren preparar algo rápido, al menos pues yo como extranjero, a veces compro mi paquetico, me los preparo en la casa y eso apenas es para un almuercito, o sea, para un desvare, sirve mucho. Bueno, aquí en Corea es como muy difícil encontrar la sección de quesos. Bastante. Yo creo que eso es de las cosas que más extraño yo al vivir aquí en Corea, porque no hay quesos. Si hay quesos, de pronto son casi todos importados, o sea, ¿no? Y pues la verdad es que no son tan buenos. Yo extraño mucho el quesito y el queso de Colombia, que son deliciosísimos. Y pues eso es que creo que lo que más extrañaría yo al estar acá en Corea. Y yo también como que el queso Oaxaca, ¿te acuerdas? Es muy rico, pero en Corea todos los productos lácteos son muy caros, la leche es muy cara. Incluso el yogur también, es carísimo y es de muy baja calidad. Sí, no es tan bueno. Muy aguado, no es espesito como al menos los productos de Alpina. Ay, sí, súper rico. Deliciosos, pero bueno. Pero bueno. Bueno, ahora llegamos a la sección de cereales, que como pueden ver, es nada más esta parte. O sea, que es muy poca la cantidad, la variedad de cereales que hay en Corea. Miren los quesos, así con las letras coreanas. Ah, sí. Y se dice comprooste. Comproste. 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 Miren, hay también cereales de Hershey's. Ay, sí se ve muy rico. Sí, pero hay algo de lo que siempre me voy a sentir muy triste. A mí me encantan los Choco Crispi. Me fascinan los Choco Crispi, pero aquí no quieren al elefante Melvin. No, ni Fruit Loops. Hay muchos que no hay, la verdad. Sí hay, James. Ah, sí hay. Sí. Míralos aquí. Hasta aquí llegó el pelicano. Yo que no sabía. Pero sí, hay algunos que no se encuentran acá. Sí. Pero también hay unos que son muy novedosos, como este de Hershey's que les mostramos. Ah, sí, sí, sí. Sí, hay unos muy ricos. No sé si en México lo tengan o en algún país latino, pero este es muy popular en Corea. Los cereales de Oreo son súper ricos. Son como los Fruit Loops, pero en chocolates. Súper rico. Lo recomiendo. Bueno, estos son como tipo salchicha. Tienen forma de salchicha, pero Juan, ¿los has probado? Sí, y no los recomiendo. Está feísimos. Bueno, hay gente, a la mayoría de los que les gusta esto es a los chiquitos, pero la verdad es que no entiendo por qué. Huele feísimo también. Pues son como queso. Hablando de queso, es que no hay tanto queso en Corea. Pues lo sacan así, pero wow, en serio es lo peor. No lo prueben. Y Juan, también te acuerdas que habíamos probado de jugo así, gelatinoso. Gelatinoso, no lo recomiendo tampoco. Lo venden muchísimo en Corea por razones de dieta. Porque, miren, por ejemplo, este tiene solo 39 de caloría. Y sí, no está tan rico. Y dicen que lo comen porque supuestamente esto de lo gelatinoso te hace llenar más rápido. Sí, tienes razón. Sí, sí, sí. Entonces, por eso lo comen, pero no está rico. Mira, encontramos como salsas de la costeña. Mira. Uy, qué rico esto, mira. Es un mexicano. Sí, la costeña es mexicana. Oigan, y creo que hay muchos productos que ya vienen más de otros países. Están importando más productos porque creo que como hasta hace dos años encontrábamos cosas así. Eso veníamos hablando ahora que, o sea, estamos impresionados con tantos productos extranjeros que hay ya aquí en Corea. Tostitos también. Wow. Tenía mucho que no venía a un supermercado así grande. ¿Por qué comencé esto? Porque yo iba más a las tiendas de conveniencia porque pues ahí se encuentra la mayoría de las cosas. Pero wow. Quedé impresionada. Mira. Es un forma de limón. ¿Qué? Ah, es el extracto del limón. O sea, viene puro jugo de limón. Pero lo he probado y la verdad es que no sabe bien. La verdad no sabe bien. No. Sabe feo. Pero es nada más para darle sabor a la comida. No para comer, pero así. Oh, también hay salsa verde. Oigan, yo quejándome de que no hay nada mexicano en Corea. Wow. Oigan, ya. 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 Ya nos quedamos así. Wow. Qué rico. Y bueno, chiquitos, pues esto fue algunas cosas que les pudimos mostrar. La verdad es que hay muchísimas cosas más. Pero esto fue básicamente lo más raro que encontramos hoy. De hecho, hay muchísimas. Hubiéramos grabado un video súper largo. Sí, sí, sí. Esas son más que todo pues las que pudimos ver en este momento. Y yo creo que también varía mucho de acuerdo a la temporada, de acuerdo a la estación y eso. Sí. Como que cada temporada sacan muchos productos nuevos. O sea, que cada vez que vas al supermercado vas a encontrar cosas nuevas. Como hoy. O sea, me sorprendí con las cantidades de productos de México, por ejemplo, que encontré. Wow. Si ustedes vienen por acá, no se preocupen si de pronto no hay muchos productos de sus países. Entonces, si buscan bien, van a encontrar bastantes, así como los que encontramos de México. Entonces, pues de alguna forma se pueden defender un poquito. No van a extrañar muchísimo la comida de sus países. Sí. Y bueno, pues chiquitos, no sé qué les haya parecido este video. Creo que fue algo muy interesante que pudimos hacer por ustedes. Si te gustó el video, recuerda que nos puedes regalar un lindo like. También recuerda que estuvimos grabando para el canal de Juan. Así que puedes checarlo aquí abajito. Y pues nada, recuerden que los quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!